Bueno, pues hoy vamos a ver un poco cómo trabajo el tema de la neumática, de poner la neumática en el agua, de colocarle el motor de 10 caballos, que pesa como 38 kilos, y la facilidad que hay de bajarlo, subirlo y tal, con los pescantes que tengo, los cáncamos que tengo por aquí dispuestos para facilitar la maniobra. Ponemos la neumática en el agua y lo primero que hacemos es sujetar la popa al barco para que no se nos mueva, cuando coloquemos el motor. Como vemos, el aparejillo de popa de la neumática, de tres reenvíos, lo utilizo además para mover el motor, trasladándolo a un cáncamo de la vertical del mismo. Colgándolo por un arnés que fabrique yo mismo. Ahora lo desciendo hasta una posición en el que pueda manejarlo desde la neumática. ¡Gracias! 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 Y ya está colocado el motor, ahora solo falta atornillar los prisioneros y poner el depósito de la gasolina. Una vez resuelto el asunto que nos ha llevado a poner este motor de 10 caballos, suponemos que vamos a realizar una navegación no demasiado larga, pisando la neumática a sus pescantes sin retirar el motor. ¡Gracias! 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 Una vez la neumática en el lugar adecuado, solo falta sujetarla, sobre todo para que no se mueva lateralmente. Suponemos que ya nos hemos trasladado a otro lugar y vamos a hacer otra salida con la auxiliar. Al ponerla en el agua, como el peso es considerable, para que el cabo no me produzca una rozadura, en vez de utilizar guantes, le doy una vuelta por la barra quitamiedos que llevo en popa. Ahora, como nos proponemos hacer una navegación larga, retiro el motor de la neumática y lo devuelvo a su lugar en el balcón de popa. Para ello, traslado el aparejillo al cáncamo del que suspendo el motor. Para esta operación, ya no es necesario sujetar la popa de la neumática al barco. ¡Gracias! 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 Lejillo al cáncamo en el pescante para izar la neumática. Lejillo al cáncamo. Lejillo al cáncamo. Lejillo al cáncamo.